Candente pulso entre Petro y la ANDI por los efectos que tendría la reforma laboral. Un estudio en el que se advierte que la reforma reduciría el empleo formal en 454.000 puestos, armó la polémica. Como se ha vuelto costumbre, el presidente Gustavo Petro amaneció siendo noticia por cuenta de un cruce a través de Twitter, esta vez con el presidente de la ANDI, Brookmaster. La manzana de la discordia fue un informe del grupo de análisis del mercado laboral GALDA del Banco de la República, en el que se advierten los graves efectos que tendría la reforma laboral tal como está hoy. Con los diferentes cambios en el régimen laboral, una de las conclusiones del informe es que los resultados sugieren un incremento permanente en el costo laboral promedio, producto de aumentos en los costos salariales y en las indemnizaciones. Por cuenta los primeros, el incremento en el costo laboral promedio auxiliaría entre el 3.2% y el 10.7%, mientras que por las segundas el aumento estaría entre el 1.2% y el 1.9%. El punto más inquietante es la estimación de que en el escenario medio la reforma podría reducir el empleo formal alrededor de 454.000 empleos, equivalentes a una disminución del 2.1% de la tasa de formalidad. Conocida esta previsión, McMaster cuestionó que Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral que no solo no crea empleo sino que lo destruye. Por el contrario, agregó, el proyecto debe crear empleo, reducir la informalidad y generar más actividad económica. Ante esto, Petro respondió criticando que en Colombia se ha creído que volver el trabajador esclavo genera más riqueza, mientras por el contrario es el país menos productivo del adopte. Y luego envió un dardo directo a McMaster asegurando que nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza. En ese sentido, el líder de la ANDI llamó a tomar decisiones razonables con base en las cifras y evitar incrementar la informalidad o el desempleo, mientras Petro se mantuvo firme en su punto. Según el jefe de Estado, la informalidad no está ligada al costo laboral para los empleadores, sino a la falta de capacidades productivas. A la espera de que la reforma empiece a discutirse, la polémica sigue subiendo, pues vale mencionar que esta semana también hubo un cruce entre la ministra de Trabajo, Gloria N. Ramírez, y el gremio de comerciantes Fenalco, luego de que la funcionaria lo acusara de alterar las cifras sobre el efecto que tendría el proyecto. Ante esto, Fenalco le dijo a Ramírez que no altera cifras y, por el contrario, trabaja con cálculos oficiales.